El Capitán Carlos Lima de C&C Upper Ventures en Cayo Largo con el pronóstico de la pesca para el mes de diciembre. Les deseamos a todos felices pastas y un próspero año nuevo lleno de felicidad y de salud. El factor más importante de la pesca en el mes de diciembre es el tiempo. Chequeen esos frentes fríos antes de que pasen. Van a ver un par de días que va a estar bien calmado el mar. Puede pescar y después que pasa el frente se levanta el viento, se levantan las olas. Tenga mucho cuidado, no vale la pena pasar un susto solamente por ir a pescar. Espere un par de días hasta que el mar se calme y puede salir a pescar. Si desea dar un viaje de pesca con nosotros, recuerde nos puede llamar al 305-731-5611-CNCAquaAdventures o nos puede buscar por el internet cncaquaadventures.com ¿Qué puede coger? Bueno, en aguas afueras a más de 150 pies, el peto o el wahoo. Puede curricanear con ballyhoo o con carnadas artificiales o puede pescar al garete con carnadas vivas, siempre usando un pedazo de alambre para que el wahoo no le corte la línea. Un poco más afuera puede encontrar el atún de ala negra. Si no lo encuentra pegado a la recife en los 100-150-200 pies, puede salir a las lomas o los humps como le llaman en los callos. Ahí siempre va a encontrar atún negro. En el área de los 100-150 pies puede encontrarse aluchos bastante grandes. Le puede curricanear con cucharetas o al garete con carnadas vivas. También en esa área, mucho pez vela. Este es el tiempo del año para la vela. Le encanta la carnada viva, especialmente el ballyhoo. En el arrecife tenemos hasta el 31 de diciembre para poder pescar las chernas. Y recuerde este tiempo del año que se enfrían las aguas, ellas vienen más cerca, a veces hasta 30 pies de agua o menos. Siempre usando carnada viva en el fondo. Recuerde, el 31 de diciembre se termina la temporada de la chernas hasta el 1 de mayo. En el fondo también puede pescar la cubereta. Este año tienden a ser bastante grande usando carnada viva o pedazos grandes de carnada como ballyhoo picado en trozos. También en el fondo el pargo criollo. Cuando yo pesco rabi rubia que estoy anclado en guando y tengo carnada viva atrás del bote, trato de pescarla y ponerla en el fondo. El pargo criollo le gusta la carnada viva en el fondo y ahí va a tener buena comida para diciembre. En los bajos el macaví va a estar activo este tiempo del año usando carnada viva como unos cangrejos pequeños o camarón vivo. También en los bajos la picúa va a estar muy activa. A veces se encuentra donde están en los canales pegados a los bajos. En la bahía de Biscayne también encontrará macaví y las picúa en los bajos, pero en los bajos que están pegados al mar, no los que están pegados a tierra. Y si está muy picado el mar, hay una serie de canales o canalizos entre Key Biscayne y Elliot Key. Donde están los bajos, ahí hay canalizos naturales que hay muy buena pesca. El ancla empieza a engobar y va a pescar buenos peces ahí en esa área que no mucha gente conoce y no mucha gente pesca. Tenga cuidado a navegar porque está bien bajito eso ahí en un parque nacional. Si se encalla puede buscarse un problema grande con las autoridades. En el agua dulce en los Everglades, los bass o la trucha van a estar activos durante el día cuando empiece a calentar un poco el agua después que pasen los frentes fríos. En la parte de los Everglades del agua salada cerca del Jamingo, va a haber la trucha de mar en los bajos igual que el pez tambor. Usando carnada viva y carnada artificiales, siempre esperando que caliente un poco el agua. Si ha refrescado mucho, espere un par de días, no gaste el tiempo porque los peces no son activos cuando está el agua bien fría. También este tiempo del año está la corrida del camarón. Una actividad para toda la familia se pasa muy buen rato de noche, poniendo una luz cerca del agua y usando unos jamos para pescar los camarones. Recuerde, el límite es un cubo de 5 galones por embarcación. La luna nueva este mes es el 12 de diciembre. Buen día para ir a pescar movimiento de agua, mucha corriente en el arrecife. La luna llena es el 26 de diciembre. Este ha sido el Capitán Carlos Lima de CNC Aqua Adventures en Cayo Largo con el pronóstico de la pesca para el mes de diciembre.